Buenos días, bienvenido a esta mesa redonda con el título de 30 years later. Estoy seguro de que Joyce, con su afición a jugar con el lenguaje y sus inclinaciones etílicas, sin duda habría preferido más bien un título como 30 years later. Mi nombre es Manuel Almagro, soy profesor en el Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana de la Universidad de Sevilla. Me acompañan en la mesa, en orden de Age Before Beauty, a Antonio Raúl de la Universidad de La Coruña, José Antonio Álvarez Amoró de la Universidad de Alicante, nació Liva de la Universidad de la Laguna. He escrito unas notas para no divagar demasiado. Cuando el profesor Ricardo Navarrete me invitó a participar, muchas gracias, en esta mesa redonda y me indicó el título inmediatamente pensé que podría ser una especie de tertulia estilo abuelo cebolleta, que cuenta batallitas y rememora tiempos pasados, quizá en un viaje del inserso a Benidorm. Esperemos que sea algo más que eso, pero que ello no le impida ser entretenida. Esta mesa redonda podría tener, si quisiéramos, un anclaje muy literario. Recordemos la frase del fantasma del padre muerto, Remember me, Hamlet, personaje con el que Steven Dederos tiene una vinculación especial. Es asimismo una frase que resume la obra de Joyce, que es un continuo ejercicio de la memoria y que culmina la obra de Joyce con la forma de Remember me, como ruega una voz al final de Finnegan's Wake. Todo ello sin mencionar las muchísimas veces que en diversas formas aparece el verbo to remember, a lo largo de, por ejemplo, Ulysses. Pero esta mesa redonda, además de para la seriedad literaria, creo que también puede tener sitio para, o dar sitio para un enfoque más ligero y posiblemente divertido y amable. Podría ser también una especie de walk down memory lane, un dónde estabas entonces, un cuéntame cómo pasó. Todo eso creo que también podría ser objeto de discusión o al menos de constatación. Dice un conocido tango que 20 años no es nada. Y yo puedo añadir que 30 años es menos todavía. Y así, pues, repasar los 30 años de la Asociación Española de James Joyce es repasar lo que, y lo digo un tanto desde fuera, con un pie fuera, por así decirlo, es repasar lo que, en mi opinión, ha sido y sigue siendo, gracias a la contribución de todos, una historia de éxito. Desde el Big Bang inicial de su fundación hasta su desarrollo y florecimiento, permítenme aquí el guiño a Bloom, y su contribución al afianzamiento de los estudios joycianos en España. Esto se manifiesta no solo en la voluntad de permanencia y la continuidad incansable año tras año de la actividad de la propia Asociación, sino de todo lo que a su sombra se ha ido organizando y toda la producción intelectual que ha generado en este tiempo. Simposios internacionales, jornadas nacionales, anuales, ininterrumpidas, como ya mencioné, publicaciones diversas, una revista periódica y, en general, un gran trabajo de recopilación y memoria de todo ese material producido. Y si me dejo algo, pues luego son ustedes muy libres de recordármelo. No dejemos de mencionar también la parte festiva o celebracional. Para aquellos que no son de aquí, les diré que en Sevilla cualquier cosa que se celebra dos años seguidos ya es tradición. Así que pueden imaginar que el 16 de junio se ha convertido ya en una añeja tradición que celebra de una manera u otra el Bloomsday, con más o menos repercusión mediática, pero siempre presente cuando llega el día señalaito, como nos gusta decir en esta ciudad. Todo esto, en mi opinión, es un logro notable para una asociación que centra su objeto de estudio en un único autor, que tampoco es que escribiera muchas obras. Y siendo la más conocida entre ellas, como dicen el famoso, como dicen los alumnos, el Ulises. Una de las novelas en la historia de la literatura más odiadas y arrojadas contra la pared en desesperación. Pero si las cosas tienen un final, o al menos un punto de llegada, como en el que estamos, también tienen un principio. Y hoy, un poco para completar lo que el profesor García Tortosa estaba comentando en el vídeo anterior, estamos aquí precisamente porque, en efecto, hubo un principio. Así que, si es el caso de que no saben muy bien por qué están aquí y preguntándose qué demonios hacen dedicándole su tiempo a Joyce, déjenme recordar brevemente el origen de ese desasosiego. Esta asociación fue fundada en un despacho de nuestro departamento por tres personas, el profesor García Tortosa, yo mismo y un tercer hombre, que hoy no puede acompañarnos, José Carnero, profesor ya jubilado. Luego vino toda la paracernalia, las asambleas, constituciones, etcétera, etcétera. Sin duda, yo no podría escribir una historia de toda la vida de la asociación. Otros lo podrán hacer mejor que yo mismo, pues por tener otros intereses académicos, acabé desvinculándome de su actividad, pero al menos sí puedo hablar de sus inicios, aunque solo sea porque yo estaba allí, fui testigo directo. Era una época que a algunos de los presentes les resultará extraña, casi de fantasía, pues por aquel tiempo la Administración autonómica consideraba que era una buena idea dar fondos y ayudas económicas para asociaciones académicas y para labores científicas. ¡Oh, Témpora, oh, Mores! Así que pensamos que sería una buena idea lanzar una asociación con la finalidad que ustedes ya también conocen y que además corría en paralelo con la formación de un grupo de investigación con los mismos tres profesores y al cual grupo se fueron añadiendo poco a poco otros profesores y profesoras más. Pero los principios tienen a su vez un principio y no sería justo dejar de señalar que si al trío ya mencionado se les ocurrió aquello, era porque ya nos habíamos situado en lo que podríamos denominar un ecosistema y pensamos que sería posible propiciar la consolidación formal y estable de dicho ecosistema en forma de asociación y proyectarlo hacia afuera para compartirlo con otros estudiosos interesados. Puedo citar un par de ejemplos de ese ecosistema. Por ejemplo, la lectura de tesis doctorales sobre la obra de Joyce o la celebración en 1982 del Congreso Internacional en el Centenario de James Joyce, cuya organización corrió a cargo de los tres sospechosos habituales, junto con un cuarto hombre, el profesor Paul Wikowski, que está hoy aquí con nosotros, también interesado en la obra de Joyce y que a la sazón nos acompañaba como profesor Fulbright en la Universidad de Sevilla, lugar del crimen al que, como se puede ver, ahora ha vuelto una vez jubilado. Pero para mí al menos este principio tiene a su vez otro principio, como menciono en un vídeo que luego veremos. Y en este caso el causante fue en solitario el profesor García Tortosa y en particular su artículo sobre ese momento en Ézacá cuando Bloom se mete en la cama y tiene ese pecado, peculiar ataques de sensualidad hacia su mujer que yace a su lado. Ustedes lo recordarán, el pasaje que comienza, he kissed the plum, mellow, yellow, smell of melons of a rump. En fin, no sigo porque hay niños delante. La cuestión no era el tema del artículo, por supuesto, que no he hecho eso alguna vez, sino el enfoque y la manera de analizar un texto. Acostumbrados, como estábamos en aquella época los alumnos a estudiar literatura sobre la base de la vida y milagros de los autores, descubrir que el análisis de los literarios se podía hacer de una manera completamente distinta y siempre con el texto literario por delante, supuso una revelación y una revolución que ahora tenemos perfectamente normalizada y naturalizada, pero que en aquella época afectó no solamente a mi manera de entender la lectura y la crítica, sino también, en mi opinión, la lectura. Fue, por así decirlo, un golpe de timón intelectual que, una vez más, desde aquí, quiero agradecer al profesor García Tortosa. Y bien, mis recuerdos fiables llegan hasta aquí. Así que, antes de empezar a inventarme otros recuerdos, como haría un personaje de Beckett, prefiero pasarle la palabra a mis compañeros de mesa y, por si lo estiman conveniente, en la línea del vídeo que hemos visto y de los que veremos, plantearle preguntas como, por ejemplo, ¿cómo y cuándo fue tu primera vez? ¿Fue solo o en compañía de otros? ¿Has tenido alguna vez síntomas de adicción o síndrome de abstinencia? ¿O te has dicho a ti mismo, tranquilo, yo controlo, lo dejo cuando quiera? En fin, preguntas que no solo podrían completar esta historia cebolleta, ¿no?, de muchas capas y ningún centro, que estamos aquí tejiendo y entretejiendo, sino una historia que sea útil también para el público joven presente en la sala y que a veces nos mira como si en realidad esto fuera una secta, que, como los lotófagos, se pasan el tiempo comiendo hojas, solo que en este caso son hojas de papel de las novelas de Joyce, en vez de ocuparse de otros asuntos, tal vez, solo tal vez, más perentorios. Y ahora paso la palabra a Antonio. Muchas gracias. Vale. Muy buenos días a todos. Antes de nada, agradecer, en fin, la invitación que me hicieron desde la organización para estar de forma parte de esta mesa. Y, en segundo lugar, también dar las gracias por esa sorpresa que no me la esperaba, en fin, no voy a decir ni un taco, ni de broma, vamos a decirlo así. Y muy agradecido porque, precisamente, que me encuentro descolocado. Casi, casi me pasa como a Manuel Fagari Barney, que fue ministro, como usted sabe, desde el franquismo y después presidente de la Comunidad de Galicia durante años, y que en las últimas etapas de su vida, a la mínima de cambios, le caían las lágrimas. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Pues a mí casi me pasa igual, debido a esta sorpresa que no me la… en fin, no sé quién se encargó de programar toda esa información. Pero muchas gracias, en cualquier caso, y muy agradecido. Bien, pues yo voy a ser breve también y en la línea de lo que me pide o de que sugiere mi querido compañero y amigo Manuel Almagro. Pues yo también soy, en fin, no tanto como él, pero sí miembro fundador desde la primera. Ahí voy a hacer un pequeño repaso. Y sobre todo desde el punto de vista… Ah, gracias. Desde el punto de vista, en fin, de lo que hemos hecho nosotros desde el Instituto Universitario de Estudios Irlandes de San Marguín de la Universidad de Coruña. Y quizás sería conveniente también que forma parte y sería ilustrativo de cómo fue mi primer acercamiento. Como preguntaba yo, recojo el guante. Y tengo que decir que mi primer contacto con Joyce pues fue precisamente a través del profesor García Tortosa. En aquellos años, hablo del año, yo creo que, supongo que en 1971 o por ahí, o 72, no estoy seguro. Quizás 72. En que en un curso de doctorado era mi profesor y yo en aquellos años un joven estudiante. Y me mandó, no sé si a los demás, pero por lo menos yo tenía que hacer ese trabajo sobre que me leyera The Portrait of the Artists as a Young Man, de Joyce. Y yo recuerdo que era la primera vez que leí algo de Joyce. No estoy seguro si había leído algo de Dubliners, como mucho, como mucho. Y entonces a mí lo que, después de la lectura de esa novela, me quedé muy sorprendido sobre una cosa muy básica, sobre la cuestión lingüística. Me llamó muchísimo la atención. Y de ese momento pues tuve curiosidad. Pero ahí quedó la cosa nada más. Yo recuerdo que seguí mi tesis doctoral, no iba por ahí, ni mucho menos hice la tesis, que por cierto la leí aquí en la Universidad de Sevilla en el año 78 y que me convertí en el primer doctor de filología moderna de esta universidad. Por cierto, es un hecho que consta, supongo, en el archivo. Bueno, en cualquier caso, vuelvo a decir, me contagió el virus, por así decirlo, y no estaríamos hablando de nada de estos 30 años, si no fuera precisamente gracias a la profesora García Totosa, que con su entusiasmo, con su apoyo, con su constante cariño, y venga a preguntar y venga a insistir, que fuimos tirando, no solo yo, sino todos. Y yo, como durante esos años tenía oportunidades de, vamos, más posibilidades de organizar, etcétera, etcétera, pues ahí hago un pequeño recuento de los encuentros de la Asociación Española James Joyce, que se celebraron en la Universidad de Coruña. Y fue en el año 93, en el 2003, en el 2017, y en el 2014 también, junto con, como digo ahí, que se celebraron en Santiago y organizados con la Universidad de Santiago y Vigo. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, esto tuvo unos resultados, ¿no? Yo pienso que esos 30 años que decía el profesor Almagro, ¿no?, tuvo una serie de resultados, es decir, por primera vez dije yo, ¿qué podemos hacer desde Galicia, desde Coruña, en este caso, pero desde Galicia en general, por los estudios geosianos? Pues, investigar. Y le fue una gran sorpresa, porque es que resulta que, como más tarde se demostraía en publicaciones, etcétera, siempre hubo un interés muy grande desde Galicia por Joyce y por los estudios irlandeses en general, cosa que yo no lo sabía, ¿no? Esto, por ejemplo, es una ilustración de un, como se veía, es del año 84, ¿eh? Pero es que está basado en un texto literario que se había publicado en 1920 y algo, no recuerdo si es también, no sé si es 24 o 25, entre un encuentro imaginario de Stephen Dedalus y Vicente Risco en las calles de Santiago. Eso está basado en una app llamada pseudo-paráfrasis que se titulaba Dedalus en Compostela. Aquí hay un vídeo que no sé si al final se va a poder proyectar o no, no sé los organizadores cómo lo tienen, y que resulta que está basado, es una creación literaria, la única que se sepa en Europa, no escrita en gallego en esos años, en una revista y publicada en una revista Nos, y que habla precisamente de un encuentro imaginario entre este personaje de ficción, Stephen Dedalus, con el propio autor, ahí lo tenemos a la izquierda, ¿no? Con el Vicente Risco, que es el autor de esta pseudo-paráfrasis, pero está motivado después de una reflexión, después de haber leído también A Portrait of the Artist as a Young Man, y aparece en dos calles de Santiago, aunque es una, pero pertenece a dos calles diferentes, ¿no? Los que son de Santiago o han visitado Santiago lo conocerán y se darán cuenta perfectamente. Bien, perdón. Este es otro grabado también, es bastante reciente, no me acuerdo, era 20 años, en fin, es lo reciente y regular, pero también otro personaje clave en esto que estábamos diciendo de los estudios joicianos mucho antes de la universidad, y también hablo de los años veintitantos. Hablo de, ahí tenemos un dibujo de Joyce y también de Otero Pedrallo, que, como en varias publicaciones se ha dicho, era un escritor gallego y traductor de amplios fragmentos de Luis de Joyce y se publicaron en la revista en gallego en el año 1926. Y ya en su momento habíamos resaltado la gran importancia que tiene esto. Era una revista minoritaria, evidentemente, Joyce, por aquellos años, efectivamente, en toda España era prácticamente desconocido, salvo algunas reseñas que se habían publicado en Madrid, etc. Pero los fragmentos, esta es la primera vez que se producen en España, hablo de unos seis o ocho páginas de fragmentos de Luis, correspondientes a dos capítulos, que no voy a hablar ahora de este tema, evidentemente. Pero ayer tenemos reflejado la Martela de Otábor, que todos reconocerán a la izquierda, y a la derecha el Pazo de Trasalba, que era la casa nativa, vamos, natal de Otero Pedrallo. Bueno, como fruto de los encuentros que se organizaron en Galicia, eso nos dio pie, hablo no solo de un nombre propio, sino también de un grupo amplio de colaboradores, varios de ellos aquí presentes esta mañana, hablo del profesor Esteve, del profesor David Clark, hablo del profesor Giraldes, hablo de otros compañeros ausentes también, que gracias a ese apoyo, en general, se pudieron celebrar y se llevaron a cabo estudios muy variados del estudio de Joyce en España. Como consecuencia de ese primer encuentro, hubo una primera publicación, que se llamaba Joyce en España, que es del año 94, como se puede observar, y ahí aparece una colección, muy concretamente, eran estudios básicamente de recepción, cosa que no existía hasta ese momento en España. Creo que es una de las grandes aportaciones que estos encuentros a lo largo de toda España, no solo en Coruña, sino en toda España, fuera esa aportación de estudios de recepción. Y por primera vez aparecen ya recogidos, como aparecen las primeras reseñas, incluso habré de breves fragmentos, comentarios, incluso habré una breve traducción en España, y como digo España, incluso a las lenguas peninsulares, en concreto, aparte del español, en catalán y en gallego. Y eso creo que es el valor de recoger, por primera vez, en revistas, tanto en Cataluña como en Galicia, como en el resto de España, de todos esos fragmentos, comentarios, como digo, reseñas sobre la obra de Joyce. En segundo lugar, otra publicación posterior a esto, y relacionada evidentemente con esto, del año 97, ahí se recogen básicamente textos antes de la crítica universitaria, antes de la creación de la asociación española, como digo antes, de autores en toda España que habían escrito sobre Joyce, porque evidentemente se habla como siempre, fulanito, menganito, pero nunca se sabe exactamente lo que escribieron. Y ahí están recogidos o sus artículos de prensa, o en revistas, o comentarios de diferente índola, de autores españoles, de Torrente a Ballester, a Pérez de Ayala, y tantos otros, y en diversas lenguas también, tanto en gallego como en catalán, en español, etc. Por consiguiente, creo que tiene ese valor de recoger aportaciones, digamos, extra, no vamos a decir extra académicas, pero en fin, al margen de lo que son estudios en la universidad posteriores, sobre todo a raíz de la asociación. Un tercer libro relacionado con esto, posteriormente, nos pareció al profesor Alberto Lázaro, y no está aquí presente, y se publicó en el año 2013, es decir, recoger ya, hasta el año 2003, todo lo que se había publicado a nivel universitario, de tesis doctorales, tesisinas, publicaciones, libros, artículos, etc., en España. Evidentemente, claro, se quedó en 2003, hoy en día con Internet tenemos todo esto mucho más fácil, ¿no? Y nada más, por mi parte, simplemente una vez más, quiero dar las gracias, primero, a mis compañeros de mesa, a todos amigos y viejos conocidos, a todos los aquí presentes, y nada más, muchas gracias por toda su atención. Gracias. Bueno, muchas gracias Antonio Raúl. Tiene la palabra ahora el profesor Álvarez Ambrós. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien? Bien. Bueno, pues en primer lugar, es bien nacido ser agradecidos, y querría mostrar mi agradecimiento muy profundo al Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana de esta universidad, y a la organización de este Congreso, por invitarme a estar aquí y hablarles a ustedes de mi experiencia vital con la obra de Joyce y los estudios joyesianos. Les voy a dar noticia muy breve, breve, de mi trayectoria en este tipo de estudios, en los estudios joyesianos, cómo empecé en ellos, cómo continué, fue breve, pero muy intensa, y cómo, por cosas de la vida, me separé de los estudios joyesianos, pero no de las personas que los encarnan, como es buena muestra el hecho de que esté hoy aquí, hablándoles a ustedes de esta etapa de mi vida. Tenemos que reconocer que, en este caso, Roma sí pagó a traidores, porque estoy aquí, a pesar de que hace tiempo que me dedico a otras trayectorias universitarias y a otras trayectorias académicas. Por lo tanto, mi doble agradecimiento por estar aquí y por no haberme olvidado, lo cual siento muy profundamente, como les he dicho antes. Echando la vista atrás e intentando responder a la pregunta básica que motiva a esta mesa redonda es ¿Dónde oí yo por primera vez hablar de Joyce? Es una experiencia que les invito a todos ustedes a hacer. La palabra Joyce quedó por primera vez grabada en la memoria semántica que tenemos sobre el pasado. Y después de hacer un breve ejercicio de introspección, estoy prácticamente seguro. Fue en el Instituto, en literatura española, una profesora de nombre Esperanza, el apellido no lo recuerdo, que nos habló de Joyce, pero no Joyce en sí, sino Joyce como motivador de obras de la literatura española. Entonces, recuerdo con mucha claridad que nos habló de la influencia de Joyce, de Lulises específicamente, en una obra como es Luces de Bohemia. Y muchos años después leí un artículo del profesor Darío Villanueva en donde unifica estas dos noches mágicas de la literatura universal. Hay muchos paralelos y ella los vio. Lo que ella me dijo fue diez años antes de que Darío Villanueva escribiera esto, lo cual aumenta mi respeto de una manera, como pueden ustedes imaginar, una profesora de instituto que tiene una idea que después un gran profesor de universidad, investigador y crítico, plasma en un artículo bien conocido, o por lo menos yo lo conozco, quiero decir, me imagino que todos ustedes también conocerán esta aproximación a Luces de Bohemia, a la sombra de Ulises o al revés. Ella también me habló de algo que es mucho más conocido, que es de la influencia de Joyce en tiempo de silencio. Esto es mucho más popular, mucho más conocido. Los paralelos míticos, los paralelos de la odisea, los trasuntos, por ejemplo, tengo aquí unas cuantas notas, por ejemplo, Pedro es el protagonista, es obviamente Bloom, Florita lo emparentan con Nausicaa, Cartucho es el cíclope, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta es la primera vez que yo guardo memoria del nombre de Joyce. No sé si antes lo había visto en algún medio de comunicación, en alguna conversación, lo dudo. Pero la primera vez que yo guardé algo en mí, que era algo que sobresalía por encima del nivel de ruido, fue mi profesora de literatura española, Esperanza, en el instituto. Pero no había leído a Joyce, lo había oído, que había tenido una gran influencia en la literatura española, en esas obras especialmente, pero yo no había leído a Joyce. ¿Cuál fue la primera vez que yo leí a Joyce? Fue en la facultad. Pero no piensen ustedes que fue en literatura inglesa, o en literatura anglo-irlandesa. Yo soy de otra época, y entonces nosotros teníamos las tres comunes, los tres cursos de comunes y los dos cursos de especialidad, que los que rayan en mi edad, pues normalmente reconocerán sin ningún problema, porque han pasado por ello. Yo tenía un profesor, que muchos de ustedes reconocerán, que se llamaba Leopoldo Mateo Álvaro, que recaló en Alicante por circunstancias vitales, y el hombre es profesor de literatura norteamericana, imagino que está jubilado ya. ¿Qué ocurre? Que le pusieron a dar lengua inglesa, lo cual le provocaba profunda irritación, desdén y ganas de romper con todo. Él estaba explicándonos fonética inglesa, y el hombre, yo me imagino que a pesar de ser un sabio en literatura americana, se estudiaba lo de la fonética inglesa el día antes para explicárnoslo a nosotros, lo cual es bastante típico. Entonces él promovió a grupos de personas interesadas en la literatura en lengua inglesa que nos reuniéramos antes de las clases oficiales, que en aquella época empezaban a las diez, ¿qué cosas? Empezaban a las diez sistemáticamente, que nos reuniéramos para hablar de literatura en lengua inglesa, de literatura inglesa y norteamericana. Y recuerdo tres textos, hubo más, pero recuerdo Ode on a Crescent Urn, recuerdo Jan Goodman Brown de Hawthorne, creo que es verdad, y recuerdo Portrait. Esa fue la primera vez que yo leí a Joyce, Portrait of the Artist. Debatimos un poco sobre él, eran clases relativamente breves, porque no eran oficiales, cada uno decía lo que tenía que decir o escuchaba lo que tenía que escuchar, y después íbamos a las clases oficiales. Pero esa fue en primavera, o quizá un poco antes de primavera, febrero, marzo, abril, no puedo aquilatar con exactitud la fecha, en que yo del 1981, la primera vez que yo leí a Joyce con conocimiento de que estaba leyendo a un personaje genial, porque me di cuenta de muchas cosas, el profesor Antonio Raúl de Toro ha dicho antes la sorpresa de carácter estilístico-lingüístico que significó para él leer Portrait, es la misma sensación que tuve yo, de encontrarme instalado en la mente de otra persona y ver el mundo desde su perspectiva. Ese mismo año, en verano del 81, yo hice un curso de verano, valga la redundancia, en la Universidad de Edipurgo, y conocí al profesor Manuel Almagro y al profesor José Carnero, que no está en estos momentos aquí con nosotros, y eran dos personajes en busca de tesis. El profesor Manuel Almagro, la épica moderna en Ulises, y el profesor José Carnero, Pepe Carnero, para nosotros, los amigos, estaba empeñado en desentrañar algún sentido en Fineggers Wake. Esa fue la primera vez que yo hablé de Joyce en conversaciones no desde una tarima y yo sentado escuchando, sino con personas, bueno, más que hablar, escuchar, pero en cualquier caso, eran conversaciones relativamente de igual a igual sobre Joyce. Gracias, por lo tanto, al profesor Manuel Almagro y al profesor José Carnero, que empezaron a instilarme el virus. ¿Hemos hablado de virus? Pues sí, ¿por qué no? El virus, la bacteria de hoy seana en la herida abierta. ¿Después qué vino? Pues después del 81, ¿qué viene? El 82, que fue el congreso que se celebró en Sevilla para conmemorar el centenario del nacimiento de Joyce, al que asistí con ojos como platos escuchando a personas que estaban y están muy por encima de mis conocimientos. Recuerdo que ahí conocí al profesor García Tortosa, nuestro primer joyciano sin ninguna duda y uno de los grandes a nivel mundial. Y entonces, ese virus fue agravándose, evidentemente, fue penetrando y fue haciéndose cada vez más compulsivo. En ese sentido, pues yo estaba terminando mi carrera universitaria en filología inglesa y hice tres trabajos, de los cuales he derivado libros, he derivado algunos artículos. En primer lugar, traduje la poesía de Joyce. Digo, vamos a empezar por una cosa suave, que no se nos suba la cabeza a Joyce. Vamos a empezar por una cosa tranquila. Y esto también tiene su anécdota. Tiene su anécdota porque hablando de Joyce con un profesor de la Universidad de Alicante, el profesor Francisco Aura, a la sazón, miembro del Instituto de Estudios Alicantinos de la Diputación de Alicante, y tenía entre sus responsabilidades publicar cosas sobre Alicante. La cultura alicantina... Y una vez, hablando de Joyce, y hablando de la traducción de Joyce, que por cierto la había publicado Visor y no era muy allá, tuvo muchísimas críticas por inexactitudes muy flagrantes, en algunos casos incluso risibles, me dijo, tradúcelo y te lo publicamos. Digo yo, ¿qué tiene que ver Joyce con Alicante? Ni ha pasado por Alicante, ni ha vivido en Alicante, creo que el único que lo ha leído en el original soy yo. Es decir, que, bueno, no, tú hazlo. Lo hice, era una traducción modesta, era una introducción modesta, modesta, yo entonces estaba cursando tercero de carrera, es decir, que poca cosa podía aportar, y lo publicaron. Pero claro, ahí la anécdota no para ahí, la anécdota viene después. La anécdota es que me escriben Carmel Balzels, la propietaria, la agencia propietaria de los derechos de Joyce, y me dice que dónde estaba el acuerdo para publicar a Joyce. Yo llamo a la diputación y les digo, oye, ¿qué, habéis hecho alguna gestión? Absolutamente ninguna gestión. Y me escribe Visora, diciéndome que cómo pensábamos resolverlo. Digo, yo, mire usted, a mí que me cuenta, yo ni he cobrado ni nada, simplemente he escrito, hable usted con la diputación. Le ofrezco una cosa, la diputación se desvincula de los derechos de su traducción y nos los da nosotros, y nosotros nos olvidamos de esta quiebra del derecho de copyright. La diputación le pareció magnífico. Claro, a mí, fenomenal, que de pasar de una publicación de diputación a pasar a la colección Visor, que retiraron la antigua traducción y pusieron la mía, ya se pueden ustedes imaginar en aquel momento lo que significó para mí. La diputación se libraba de un problema, Visor salvaba la cara, obtenía gratuitamente unos derechos de autor y a mí me publicaban en Madrid. Por lo tanto, fue la gran complète. Para mí fue una cosa muy interesante y me hizo muy feliz. Después publiqué, escribí mi memoria de licenciatura sobre lulineses, la tesis doctoral sobre Ulises y eso fue en el 87 y en el 89 el gran momento que estamos conmemorando, la fundación de la asociación. Yo participé con otros muchos colegas que están aquí en los primeros encuentros del 89 y a partir de entonces no puedo decir que haya asistido a todos, pero a muchísimos de ellos. Y eso es prácticamente todo. Después me fui separando porque el interés académico cuando es tan largo es difícilmente sostenido, salvo que seas una persona excepcional como el profesor, por ejemplo, García Tortosa, que nos ha reconocido también que su trayectoria jovisiana no ocupa toda su vida académica porque es normal, es normal por grande que sea un autor, hay veces que uno desea también profundizar en otros aspectos de la literatura que está profesando en ese momento. Y eso es todo. Con mucho gusto les agradezco que me hayan escuchado con tanta atención y después puedo contestar a cualquier pregunta que se suscite si tienen curiosidad por mi personal vinculación con los estudios joisianos. Muchísimas gracias. No aplaudan que todavía no han acabado. Ahora tiene la palabra... Antes, si quiere alguien luego... Al ir a repitar al comienzo del Portrait of the Artists, once upon a time, and a very good time it was. Al hilo de todo este juego de memorias y recuerdos. Pero primero, tiene la palabra el profesor Ignacio Oliva. Muchas gracias. Uy, sí, está encendido. Bueno, yo quiero comenzar también agradeciendo la Universidad de Sevilla porque es que para los abuelos cebolletas que decía Manolo Almagro, es muy bonito volver 30 años después al mismo sitio donde surgió todo. Y en mi caso surgió... Es mi primer contacto con Joyce. O sea, Sevilla. Es todo lo contrario. Hay gente que ya venía haciendo algo de Joyce. Pero yo vine aquí descubriendo a Joyce en el nacimiento, el año del nacimiento de la asociación. Tanto es así que Sevilla siempre ha tenido esa parte no académica que a mí me fascina. El tener a la señorita S ahí, la vacinilla, lo que hay ahí abajo de disfraz, de performance, que hace mucho más agradable cualquier congreso. Vamos a los congresos y estamos tan aburridos de que la parte académica sea lo único que existe, que todo esto me ha llevado a que me acaban de hacer una proposición deshonesta y he tenido que decir que sí. O sea, que ya verán, ya verán. Porque, claro, no puedo escaquearme de eso. Como les decía, y otra cosa, estoy encantado también de que en este momento los SADOs me hayan dado la suerte de que haya llegado un grupo de alumnos, pero numeroso, porque yo lo que quería era mi parte, dedicársela a los alumnos, no a nosotros que somos los profesores que llevamos todo el tiempo, sino a los alumnos, y decir que como yo, también se puede uno, precisamente por venir a este acto en el 30 aniversario de una asociación, descubrir un camino para seguir, un camino de investigación, un camino de lo que sea, porque hay que estar en el sitio adecuado, y en el caso mío, yo venía de recién haber hecho la tesis doctoral, cuando uno está haciendo, cuando ustedes terminen, y si alguno quiere hacer un máster, un posgrado, todo eso no existía, se llamaba de otra manera, pero si quiere hacer todo eso, se va a ver agobiado, pero cuando uno lee la tesis doctoral, que yo la leí 10 años después del profesor del Toro, en el año 88, es el momento en que uno dice, la puerta se abre, ya salgo de mi casa, y me voy a todos los congresos que pueda. Me acuerdo de ir a los congresos de traducción de Ramón López Ortega en Cáceres, en Extremadura, y de repente descubrí, ¿me pueden recordar exactamente en qué mes fue en el año 89 el primer congreso? ¿Fue también en primavera, como siempre? Porque no lo recuerdo, me imagino que sí, me imagino que sí, porque siempre ha sido en abril, mayo, por ahí, ¿no? Entonces, el decir, voy al congreso de Joyce, y llevé mi primer paper en literatura joyceana, que se llamaba James Joyce, el exilio como sustento narrativo. Y esta tarde, voy a hablar de la teoría de los espacios fronterizos. Por lo tanto, voy a hacer rizar el rizo y voy a llegar 30 años después a hablar de fronteras también, pero desde un punto de vista completamente distinto, porque la vida da muchas vueltas y las teorías literarias dan muchas vueltas. Y yo ahora estoy metido en la ecocrítica y voy a hablar de la ecocrítica, cuando en aquel momento, cuando yo estudiaba, no existía otra cosa que la inmanencia del texto, Saussure, el estructuralismo, no se podía hablar de la persona que escribía, del autor, porque todo eso estaba prohibido, estaba prohibido. Todo eso era cotilleo, eso era de Lola, eso no podía ser, no podía. Y sin embargo, hoy en día hemos vuelto a lo contrario. Hemos vuelto a decir, precisamente, si una persona es indeseable o tiene un carácter muy complicado, pues por eso también su escritura es como es. O sea, no podemos deslindar la escritura o la obra de un autor del propio autor. yo como músico sé que Wagner, que adoro parte de la, tiene una mitología y una ideología complicadísima, pero su música es maravillosa. Y sin embargo, Wagner era uno de los HDP más grandes que existen en la historia de la música. Bueno, pues Joyce también era muy complicado. Mi relación, en aquel momento además, joven yo como era, porque era joven, hablaba mucho y estaba muy, estaba yo siempre, siempre, eso la coleta yo creo que es una señal de, me gustan mucho los horóscopos, los horóscopos. Entonces enseguida, Joyce, el acuario, el acuario, mi opuesto, mi opuesto, porque en el horóscopo Leo y acuario son opuestos, relación amor-odio total, porque con los acuarios o me llevo genial o me llevo lo contrario. Y ahí empecé a descubrir una persona fascinante, complicadísima, muy poco sociable, una persona que hablaba y su teoría del exilio a mí me fascinó, porque es que es verdad que si tú estás en un ambiente, ese ambiente te ciega y ahí no puedes salir, no puedes ver lo que hay detrás. Y yo iba de haber hecho una tesina, de haber estudiado, antes de eso, de haber estudiado filología inglesa, la época, yo creo que José Antonio, que por cierto estuvo en mi tribunal de cátedra, pero es de mi misma edad, creo que somos del mismo año, del 61, ¿no? Es de mi misma edad. Pues no existía eso de anglo-irlandesa, ¿qué dicen? Existía literatura inglesa y aquella cosa poco académica y desagradable que era literatura norteamericana. La norteamericana era como el horror, porque lo importante era literatura inglesa y cuando decías literatura inglesa estabas hablando de británico y punto. Literatura irlandesa se estudiaba, yo estudié, yo leí, porque un profesor probablemente de esos hippies revolucionarios nos dio a leer el Portrait of the Artist y me acuerdo de leer The Dead. En aquella época también John Huston le dio por hacer la película también, un poquito después, pero que fascinó a todo el mundo, Los Muertos, la película con Angélica Huston por supuesto, que tanta influencia ha hecho para que Joyce sea más conocido en el mundo no académico, no de universidad. Entonces, estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, yo que venía de la lectura, que había hecho una tecina de Salman Rusty, Salman Rusty, para yo hacer una tecina de Salman Rusty es porque Salman Rusty era británico. Si saben Salman Rusty, los alumnos, es ese escritor que escribió, yo la hice antes de los versos satánicos, si no, no lo hubiera hecho probablemente porque no quería meterme en berenjenales. Lo hice de Midnight Children, hijos de la medianoche, que había ganado el Booker Prize. Pero es que mi tutor, que era Fernando Galván, dijo, no, no, es que Salman Rusty es británico, Salman Rusty es un señor de origen musulmán, pakistaní, nacido en lo que era United India, de nacionalidad británica porque estudió en Cambridge, historia, y consiguió la nacionalidad británica, que después lo condenan a muerte, los ayatolás en Irán por escribir los versos satánicos y terminó haciéndose americano. Entonces, la literatura no tiene fronteras, no podemos hablar de literatura inglesa, ahora es como lo de género y todo eso que tenemos que decir todes, en vez de todos y todas y cosas así, ¿no? En aquella época inglés era todo, pero es que existían otras cosas. Cuando yo hice la cátedra, por ejemplo, yo tuve que hacer una cátedra de literatura británica y tuve que, por mi formación académica, exponer como literatura británica todas las cosas que no eran americanas de habla inglesa. Entonces, tenía temas de literatura australiana, de literatura india, de literatura irlandesa, etcétera, como parte de literatura, de cátedra de literatura británica. No se podía hacer una cátedra de literatura poscolonial, eso no existía, eso era horroroso. Por supuesto, no había literatura feminista. Cuando se empezó la literatura feminista en España, eso no valía para nada, eso era meterse en cosas no académicas. Y ahora, con la ecocrítica que está de moda, está de moda, yo recuerdo catedráticas muy jubiladas ya, gracias a Dios, decir, ecocrítica, por favor, estamos hablando de ecología, estamos hablando de esto que es. Entonces, la cosa evoluciona, nosotros tenemos que meternos en esa rueda. Yo me acuerdo del profesor García Tortosa, cada vez que iba, no el primer congreso que fue de Joyce, sino que a partir de ahí, todos los congresos que he asistido, en los que he asistido, han sido de Joyce en la literatura de Amit Chauduri, de Cheyenne Selvadurai, de escritores australianos, de escritores indios, de escritores de todo el universo postcolonial. Y yo me acuerdo de Paco García Tortosa diciendo, ah, este es el chico de Canarias que habla de esas cosas raras postcoloniales, pero donde Joyce está siempre presente en The Portrait of the Artist, cuando se ve la escritura esta de la dirección esta que termina The Universe, esa famosa, eso se repite mucho en la escritura postcolonial, en muchos escritores indios colocando a la India dentro del Raj en su justa medida. Entonces hay muchísima porque hablar de exilio, hablar de Joyce y en eso también me dirijo a García Tortosa es que Joyce es como Shakespeare, es como Cervantes, es como todos esos escritores que ahora se pueden releer desde el punto de vista postcolonial en su momento y ecocrítico en su momento como se verá a las cuatro de la tarde cuando yo hable. Por lo tanto es un escritor universal, es un escritor universal porque si lees Dubliners estás leyendo una literatura muy realista, muy interesante, de filigrana, de pequeños detalles, si lees A Portrait estás viendo el modernismo, estás viendo la construcción, el Bildungsroman per se con muchísima, con muchísima evolución pero es una literatura distinta cuando lees Ulysses estás en el experimentalismo y cuando vas a Finnegan's Wake estás en un sudoku. Ya en Finnegan's Wake ya es la destrucción de la literatura y al mismo tiempo esa fuerza creativa tan impresionante que tenía y que no se ha descubierto que tenía por ejemplo Tristran Shandy en el siglo XVIII. O sea que claro que hay y James Joyce por eso se convierte en un escritor que puede utilizar apropiarse de construir reconstruir todos los escritores y todas las tendencias literarias de todos los tiempos incluso hoy en día. Por lo tanto Joyce seguirá escribiéndose porque se va a reescribir también porque se puede leer desde múltiples focos y va a ser interesante para los alumnos que ahora están viendo esto que están en este momento y que a lo mejor es un punto de partida para descubrir algo. Por supuesto igual que José Antonio yo he ido y he venido con Joyce pero Joyce está siempre ahí está en el shadow ¿no? Cuando he hecho un proyecto con Marisol Morales por ejemplo sobre literatura disfuncional en masculinidad en mi caso masculinidad que me interesaba mucho ahí estaba Joyce si hablas de Brian Moore si hablas de Jamie O'Neill y hablas de literatura gay etcétera ahí está Joyce también como una sombra que puede enfocar o desenfocar el trabajo que se hace y ahora que voy mucho a la ecopoesía me voy a Pound Spanish y también hay muchísimo que ver o me voy a Dubliners de nuevo o me voy a Portrait y encuentro toda clase de ejemplos de casuísticas que se pueden utilizar por lo tanto Joyce está vigente la asociación española está vigente hay una revista Papers on Joyce que tenemos que llevar para adelante como sea y yo auguro si todos los congresos son como este en Sevilla yo auguro un futuro para la asociación aunque Joyce sea un plomo aunque Joyce sea un impresentable como decía el profesor García Tortosa pero es un impresentable acuario que tiene su ventaja eso tiene su ventaja porque Wagner no era acuario era Tauro Tauro es fantástico mi hija es Tauro y es fantástica es fantástica pero todos los signos tienen su parte buena y su parte mala y ahí está el 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 stubbornness mira que me salga en inglés más que en español la cabezonería o la testarudez del Tauro y la testarudez de Acuario y de Leo bueno muchas gracias y animo a los alumnos a que sigan también por este camino porque ustedes son la sabía nueva de la asociación gracias aplausos 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 aplausos